Hoy nos convoca a una nueva plantación de un árbol por cada nacimiento. Como bien se decía, una iniciativa que hace 25 años que empezó a transformarse en un ícono de cada uno de los años aquí en nuestra ciudad. Este acto nos convirtió pionero en ser la primera ciudad en implantar un árbol por cada uno de los nacimientos de los niños aquí en nuestra ciudad. Este acto se vino haciendo de manera ininterrumpida hasta el año 2007. Luego se volvió a realizar en la gestión anterior del Intendente Plasensotti desde el año 2015. Y esta es nuestra segunda plantación de un árbol por cada nacimiento. La primera que podemos hacer de manera tradicional, puesto que, bueno, como todos sabemos y recordamos, el año pasado la pandemia nos permitió poder hacer el evento como normalmente debería hacerse. Pero sin embargo hemos realizado la misma. Hemos implantado gran cantidad de árboles, algo más de 60 el año pasado, en el cual fuimos visitando los domicilios de cada uno de los niños que habían recibido su árbol. Sin duda que quienes hoy van a recibir su árbol son los niños nacidos en el año 2020 y sin duda va a ser uno de los grandes recuerdos que pueden llegar a tener sus familiares el día de mañana, de comentarles en el año que les ha tocado nacer. Muchos de ellos, por lo que uno fue viendo en el listado, nacieron antes de la pandemia y otros durante la pandemia. Lo cual, sin duda, que va a marcar un hito. Bueno, como bien se decía, hoy hemos decidido utilizar este lugar para poder hacer la plantación porque queríamos empezar a darle forma al gran espacio verde que tenemos en este lugar, como bien se decía, donde están muy prontas a inaugurarse las obras de ampliación y un nuevo sector de internación del Hospital Pedro Suchom. Pero antes de referirme a la obra propiamente dicha, quisiera agregar que esta acción que estamos haciendo se suma a las tantas que se hacen desde esta gestión y desde la gestión anterior en favor del ambiente. Como bien decimos, realizamos plantaciones de un árbol por cada nacimiento, pero también esto se suma a lo que está incluido dentro del Plan Director de Arbolado Urbano, en donde todos los años se vienen implantando más de 1.200 especies en el arbolado urbano, especies que son producidas en nuestro vivero forestal municipal. También no nos podemos olvidar, por ejemplo, del fomento que se está haciendo a la forestación rural. También desde esta gestión se está incentivando a que podamos recuperar la gran cantidad de árboles que han sido talados en nuestros campos. También podemos sumar, dentro de tantas y tantas acciones que hacemos en favor del ambiente, lo que es la recolección diferenciada de residuos. Desde hace unos años nuestra ciudad tiene el 100% de la misma con la recolección diferenciada. Yendo puntualmente a este lugar donde hoy estamos, las obras, como bien dije, están muy prontas a inaugurarse. En los próximos días daremos a conocer la fecha oficial de la inauguración. Cuando puedan ingresar a recorrer la misma se van a dar cuenta y van a empezar a tomar dimensión de lo que es esta obra y lo que significa esta obra, más allá de que, vuelvo a repetir, no está terminada, está en su etapa final. Incluso también en las mismas habitaciones falta la instalación del mobiliario que va a equipar a cada una de estas habitaciones. Para nosotros es una gran satisfacción porque esta obra, muy importante en la historia de la ciudad, la estamos llevando adelante con recursos propios de la municipalidad, con recursos propios de todos ustedes, de todos nosotros, que aportamos para beneficio de todos. De más está decir, pero vale la pena y el momento recalcarlo, que la salud, como siempre decimos, es responsabilidad exclusiva e indelegable del gobierno de la provincia. Pero más allá de eso, nuestra gestión ha tomado esto como una responsabilidad molar. No solamente en lo que se refiere a educación, sino también en lo que se refiere a hábitat, lo que se refiere a educación, entre otras tantas cosas. Y eso para nosotros es muy importante a tal punto que lo hemos tomado como una política pública, lo que hoy estamos llevando adelante.